y termina por encontrar otra derrota de acuerdo con lo que pasó en el Nou Camp. Bueno, sí, digo, León sigue con los jugadores que haya en la cancha, sigue dando cátedra, ¿eh? Una cosa de loco lo que... ¿Ya viste la entrada? Lo que juega en Tochalá, la gente es un espectáculo. Sí, sí, o sea, la vi la entrada porque me tocó a mí, entonces déjame que lo explique. Impresionante, ¿eh? Lo que pasó. Una definición atrás de la otra, creando situaciones de gol constantemente y un 4 a 0 merecido. Sí, justo. Le tocó a Gonzalo verlo conmigo el partido. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo lo viste? Bastante bien el partido, termina metiendo 4 goles el tipo. León es el segundo, como... No es fuera de lugar, ¿eh? Termina encontrando bien el balón y termina metiendo un zapatazo impresionante. Impresionante, impresionante. Gran definición. Y acá el cuarto. No, goles de antología, ¿eh? De primer nivel. El equipo de León había ganado 2 a 1. Y acá le tocó perder. Lo bueno que ahora los próximos 4 partidos que vienen los vio todo Fabián. 10 goles en 3 partidos este León. Sí, sigue haciendo. Muchísimo. Oye, pero a mí lo que me llama la atención es seguir en el Nou Camp. Ah, sí. Pongas a quien pongas. Estaban ávidos de fútbol de primera. Impresionante. Estamos en la última palabra.